¿Con que ya tiene usted un capital? Bueno, es como un vaso de agua que se llena gota a gota e ido ahorrando poco a poco. ¿Es perfecto? Ahora su dinero le permite que de ahorradora se convierta a usted en inversionista. Sí, ese capital ahora me reditúa mayores utilidades y me produce mayores satisfacciones. Obtenga mayor beneficio de un correcto plan de inversiones y siga usted ahorrando en el Banco de Londres y México. El Banco de Todos, con servicio para todos.